Cheesecake de maracuyá sin horno que queda espectacular, además te lo enseñaré a preparar en esta presentación ideal para un compartir, eventos o para que los vendas y puedas emprender tu negocio, así que no esperemos más y manos a la obra aquí en Mue Flavors, bienvenidos. Iniciemos con 200 mililitros de pulpa de maracuyá que serían de 3 a 4 maracuyás y las vamos a colocar en una licuadora junto a 50 mililitros de agua. Tapamos, encendemos y licuamos por un minuto, este paso nos ayudará a obtener esos pequeños puntitos negros característicos de esta deliciosa fruta. Y una vez que se vea así, vamos a colar esta mezcla con un colador fino para así poder remover todos esos pedacitos más grandes de semilla. Aquí me voy a ayudar con una espátula y mira todo lo que podemos retirar, quedándonos una pulpa solo con algunos puntitos que le quedarán hermosos a este postre. Luego, esta misma pulpa la vamos a llevar a una olla pequeña. Esta será parte de la mermelada que vamos a utilizar dentro de la mezcla de Cheesecake y vamos a cocinar a temperatura media junto a 100 gramos de azúcar y también una cucharada de fécula de maíz o también llamada maicena, pero antes la vamos a diluir en dos cucharadas de agua. Mezclamos muy bien estos dos ingredientes para que no le queden grumos y cuando estén totalmente integrados los agregamos. Y ahora sí, sin dejar de batir, mantenemos nuestra temperatura media hasta que veamos que se empieza a espesar un poco. Y cuando se vea así nuestra mermelada de maracuyá, la retiramos del fuego para dejarla enfriar. Un tip que te doy para enfriarla con más rapidez es colocarla en un recipiente que sea bastante amplio para que la mezcla se extienda. Y mientras se enfría, vamos a seguir con el siguiente paso, el cual es triturar 250 gramos de galleta y lo vamos a hacer con ayuda de una bolsa así como esta. La abrimos y vamos a colocar nuestras galletas que son tipo María dentro de la bolsa. Ya que hayamos introducido todas las galletas, cerramos muy bien, le retiramos todo el aire a la bolsa y la aplanamos en la mesa de esta forma, para que con ayuda de un martillo de cocina romperlas hasta que se haga una arenilla. También te puedes ayudar con un rodillo de amasar para pisarlas y así poder triturarlas. A mí en lo personal me gusta que queden algunos trocitos de galletas más grandecitos porque son perfectos, le da ese crunchy delicioso al cheesecake. Ya aquí he terminado, lo colocamos en un recipiente para utilizarlo más adelante al momento del armado de nuestras cheesecake. Por otro lado, seguimos en un recipiente donde vamos a colocar 226 gramos de queso crema que debe estar a temperatura ambiente. Junto a una lata de leche condensada y con una batidora eléctrica comenzamos a mezclar a máxima velocidad. El queso crema al estar suave porque no está frío se integrará más fácil. Y una vez que no veamos grumitos por ningún lado y obtengamos una mezcla así de hermosa como esta que está totalmente integrada, estará lista para agregarle la mermelada de maracuyá que hicimos al principio. La cual ya no debe estar caliente, ya esta está perfecta, nos ayudamos con una espátula para agregarla y batimos con la batidora eléctrica. Esta fruta es conocida también como parchita, chinola o fruta de la pasión. Y seguramente tendrá muchos otros nombres. Me encantaría saber si tú la conoces por otro nombre, cuál sería y desde qué país nos ves. Así que escríbenos en los comentarios tu respuesta. Y una vez que hayamos integrado muy bien la mermelada, así nos debe quedar la mezcla del cheesecake lista para el armado. Para el cual yo voy a utilizar 10 recipientes de 5 onzas de capacidad o 150 mililitros cada uno. Son redondos, transparentes, así como estos. Estos envases también tienen sus tapas, lo que hace que sea perfecto para apilarlos, trasladarlos y ahorrar espacio. Así que comencemos el armado. Y para ello traemos las galletas que trituramos. Le vamos a agregar un cuarto de taza de galletas o 25 gramos a cada envase y las aplanamos. Tú puedes utilizar cualquier variedad de envase. Lo importante es que al momento del armado dosifiques las cantidades para que todos tengan el mismo peso de ingredientes y así no varíe su sabor. Luego yo voy a utilizar esta manga repostera para agregar la mezcla del cheesecake de maracuyá. Pero este paso es totalmente opcional. También lo puedes agregar con una cuchara. Otro dato importante que te voy a dar es que esta receta también se puede hacer en un molde grande. Un molde redondo de 20 centímetros de diámetro queda perfectamente todas las cantidades que estamos utilizando en este video. Y recuerda al final del video y en la descripción te dejo todos los ingredientes reflejados en gramos y tazas. Ya llenada la manga le cortamos la punta para comenzar a colocar la mezcla en los envases. Los cuales he llenado con 75 gramos de mezcla cada uno o visualmente puedes tener como referencia es utilizar el doble espacio de mezcla en relación con la capa de galletas. Alizamos la superficie con ayuda de una cuchara y llevamos al refrigerador para continuar con el topping de mermelada de maracuyá. Para la que necesitaremos 175 mililitros de pulpa de maracuyá y vamos a colar la mitad con el fin de utilizar solo un poco de las semillas. Nos ayudamos con una cuchara y así podemos extraer toda la pulpa y una vez que nos quede así obtendremos solo el jugo y le vamos a agregar el resto de la pulpa y mezclamos. Si tú deseas hacerlo sin semilla puedes colar toda la pulpa pero así como te muestro quedará hermoso te lo aseguro. Después llevamos esta pulpa a una olla y le vamos a añadir 5 cucharadas de azúcar y una cucharada de fécula de maíz pero antes la vamos a diluir en 2 cucharadas de agua. Mezclamos muy bien para que se diluya, lo agregamos y cocinamos a fuego medio sin dejar de batir hasta que espese y luego la dejamos enfriar. Si has llegado aquí y te gustaría ver más ideas de postres para emprender tu negocio me encantaría saber qué postre. ¿Cuál quieres que sea el siguiente que hagamos en esta presentación individual? Así que escríbenos en los comentarios. Y ya que nuestra mermelada se ha enfriado por completo está lista para colocarle 2 cucharadas de ella a cada envase. Esparcimos por todos lados y está listo para tapar y refrigerar por un mínimo de 3 horas o hasta el momento de disfrutarlo. Tú puedes personalizar tus postres colocándole una etiqueta lo que hará que sean aún más especiales pero te aseguro que con esta deliciosa receta sorprenderás a todo el que lo pruebe porque queda súper delicioso. Además es una receta súper práctica de hacer sin la necesidad de utilizar el horno y con pocos ingredientes. Así que te invito a que los hagas en casa y para eso aquí te dejo la lista de los ingredientes. Puedes dar pausa al video para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video. Y recuerda que si te ha gustado esta receta regálame un me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete a nuestro canal Mueve Flavors que es totalmente gratis. Así que nos vemos muy pronto en la próxima receta.